Venga, esas pulmitas, arriba, esta noche mágica, mágica donde las hallan. Playa de Burriana, Nerja, Costa del Sol, Málaga, arriba. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en una calle de Madrid. Tan linda como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en una calle de Madrid. Tan linda como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ella loca por ritmo latino se prende en la pista bailando conmigo. En la rumba se toca mi vida y yo electrónicamente encendido. No me atrevo a decirle nada. Me acordé viviendo una copa sentado en la barra del bar. Me acerca a su lado, le toco el pelo, le canto canción a loero. Tú dices, no la fiesta conmigo, te sigo en el tío y si quieres te escribo. De repente, tra, tra, llegó su novio ya. Si no la va a cuidar, ella te mata. Ayer la vi. Una pareja se pierde en la rutina. Las cosas cotidianas de la vida. Por eso le debería regalarle cada día una sonrisa. Ayer la vi bailando para mí. Ayer la vi bailando por ahí. Con sus amigas en una calle de Madrid. Tan linda como el día que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí. Con sus amigas en una calle de Madrid. Tan linda como el día que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ese novio que tiene lo enfrenta. Pongo cara de malo y se sienta. Si tu chica no quiero contigo, tranquilo. Me borro, me voy de la fiesta. Pero sé que quiere más porque ella está pa' mí. Tú no sabes nada de nada. Tú no tienes su... Ayer la vi bailando por ahí. Con sus amigas en una calle de Madrid. Tan linda como el día que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí. Con sus amigas en una calle de Madrid. Tan linda como el día que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi, la vi, la vi. Ayer la vi bailando por ahí. Ayer la vi, la vi, la vi. Ayer la vi bailando por ahí. Eso es. Muy amable, muy amable, muy amable. Bueno, qué tal esa bonita. Mala, malita, mala. Lleva por título. Esa que se agarran a la pista de baile. ¿Cómo no? Dedicado para Paco Ortega. Señora. Señora. Y José y señora también. Para ellos cuatro. Para ellos cuatro. Vamos allá. Esas palmas, esas palmas. Que suenen y burrián. Que yo te quise, tú bien lo sabes. Y luego tú me acabo de hacer. Los besos tuyos no son sinceros y ya no quiero volver a verte mala. Mala, malita, mala, mala. Es tu condición malo. Malo, malito, malo, malo. Es tu corazón mala. Mala, malita, mala, mala. Es tu condición malo. Malo, malito, malo, malo. Es tu corazón. O si te nada de cuanto viste, promete mucho siempre que habla Como que trata de convencerme, yo no me fío de tus palabras O si te nada de cuanto viste, promete mucho siempre que habla Como que trata de convencerme, yo no me fío de tus palabras Mala, malita, mala, mala, es tu corrisión malo Malo, malito, malo, malo, es tu corazón mala Mala, malita, mala, mala, es tu corrisión malo Malo, malito, malo, malo, es tu corazón No sientes nada de cuanto viste, promete mucho siempre que habla Como que trata de convencerme, yo no me fío de tus palabras O si te nada de cuanto viste, promete mucho que habla Y es el remedio para mis males Tú sabes bien que cuando lo digo, no son mentiras, que son verdades malas Mala, malita, mala, mala, es tu corrisión malo Malo, malito, malo, malo, es tu corrisión malo Mala, malita, mala, mala, es tu corrisión malo Mala, malito, malo, malo, es tu corrisión malo Mala, malita, mala, mala, es tu corrisión malo A lo malito, malo, malo Es tu corazón, mala Mala, malita, mala, mala Es tu condición, malo A lo malito, malo, malo Es tu corazón Gracias, muy amable Hacer Hacer ¡Gracias! 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 Ahora vamos a swim ¡Hugú! ¡Gracias! 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 ¡Venga, adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.